La relación entre la Iglesia, el poder y la política anteceden la creación misma de los Estados-Nación. Estas han sido en algunos casos escabrosas o cimentadas en la complicidad o han estado atravesadas por malentendidos, encuentros y desencuentros. La religión siempre ha ocupado un lugar predominante, pues ha sido desde las sociedades más antiguas la encargada de darle sentido al orden establecido, desde faraones hasta presidentes. Si en el siglo II Constantino el Grande fue el artífice de la consolidación del cristianismo al decretarla la religión oficial del Imperio Romano, tuvieron que pasar 16 siglos hasta que tras la Revolución Francesa la idea de la separación Iglesia-Estado se impusiera. Es así como se entiende que un Estado es laico cuando las decisiones de los políticos no están vinculadas a ningún orden religioso. A través de la laicidad se busca mantener el principio de concordia entre los habitantes de un país y el de neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia. A todos sus ciudadanos y ciudadanas se les garantiza la libertad de conciencia, la igualdad de derechos y la universalidad de la acción pública. En lo que respecta a Colombia, la Constitución de 1886 declaró al catolicismo como la religión oficial. Con la Constitución de 1991 pasó de ser un país confesional a laico. La sentencia C-350 de 1994 declaró que Colombia es un Estado laico y pluralista, en el que todas las religiones son iguales para el gobierno. Por lo tanto, ninguna autoridad pública puede suponer que una religión debe estar por encima de otra. Si bien la relación entre religión, poder y política se había centrado en la establecida con la Iglesia Católica, al igual que en los demás países de América Latina, aparecieron nuevos sectores religiosos que desde la década de los 80 empezaron a incursionar con muchísima fuerza en la vida económica, social y política. Las corrientes evangélicas pentecostales. Brasil ha sido el principal vector de crecimiento de las iglesias carismáticas. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, cada año abren allí 14.000 nuevas iglesias neopetónicas, pentecostales. Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocido también en otros países como Oración Fuerte del Espíritu Santo, Pare de Sufrir, Gracia Universal y la Cruzada del Camino Eterno, es considerado por Forbes el pastor más rico de Brasil. Es propietario de la Record, la segunda red de televisión más importante del país. Su tema favorito, la moral. La proliferación de estas iglesias se da de manera particular en los sectores más populares y de clase media, donde las agendas políticas han sido reemplazadas por las agendas morales en salud y educación. No se puede negar que el voto evangélico puede y ha inclinado la balanza. Para no ir muy lejos, basta recordar la elección de Jimmy Morales en Guatemala 2015, el plebiscito por la paz en Colombia en el 2016, el predicador evangélico Fabricio Alvarado, quien lideró la primera vuelta en Costa Rica, el triunfo de Bolsonaro en Brasil 2018, el de AMLO en México 2018 con apoyo del partido Encuentro Social. Vayamos a los dilemas. ¿La crisis de los partidos y de las ideologías ha conllevado al fortalecimiento de los partidos confesionales? ¿Se debe tener en cuenta posturas religiosas para el diseño de políticas públicas? ¿Deben poder los líderes religiosos involucrarse en política electoral? Bienvenidos a Dilemas. El programa de hoy es sobre religión y política. Los invitamos a participar con los hashtag numeral dilemas, numeral mesa capital, numeral religión y política. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, desde la época de los faraones pasando por reyes, sares, presidentes o dictadores, la religión y la política han entrelazado y tensionado sus intereses en la definición del poder. Indiscutiblemente, la religión ha sido utilizada con fines políticos y los políticos la han utilizado como vehículo discursivo con fines electorales. Y para abordar este tema, es un placer contar desde México, con la presencia de Bernardo Barranco. Él es magíster en sociología del catolicismo contemporáneo de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Ha sido consejero electoral en México. Condujo el programa Religiones en el Mundo y actualmente conduce el programa de televisión Sacro y Profano. Ha escrito al menos cuatro libros y numerosos artículos sobre el tema que hoy conversaremos y traemos esta mesa. También nos acompaña en el estudio y es para mí un placer presentarla, Viviana Ortega. Ella es doctora en ciencia política, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y sus investigaciones han girado en torno a la relación entre política y religión, en particular sobre los partidos políticos evangélicos en América Latina y las respuestas de la Iglesia Católica a la violencia política. Viviana, es un placer saludarte. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. Bernardo, un placer saludarte y saludarte desde México y que nos puedas acompañar aquí en Colombia. Encantado. Gracias a la magia de la tecnología estoy acompañándote aquí en este programa Dilemas de Mesa Capital. Pues, Bernardo, muchísimas gracias y quiero empezar contigo. ¿Qué es un Estado laico? ¿Por qué la importancia de haber llegado a un Estado laico? ¿Y cómo ha sido ese recorrido? Bueno, lo primero que hay que contextualizar es sobre todo que el surgimiento del Estado laico es fundamentalmente la conformación de la diferenciación entre el Estado y las iglesias. Esto, sobre todo en el siglo XVII, se marca, siglo XVII en Europa, con los famosos tratados de Westphalia, después de guerras cruentas que se dan en Europa, guerras entre diferentes naciones. Y estos tratados lo que plantean es la primacía del Estado-nación sobre las monarquías y, sobre todo, frente a los religiosos. E introducen una novedad que es el tema de la libertad religiosa y los estados multi- o plurireligiosos. Y esto es algo realmente muy importante e innovador en ese momento. La idea de la separación entre la Iglesia y el Estado, podemos decir que viene desde el Renacimiento, con el humanismo, se cuaja en la Ilustración, sobre todo con conceptos de una racionalidad moderna, y viene a momento culminante con la Revolución Francesa, es decir, con el tema del liberalismo. Yo podría decirte que el Estado laico forma parte de un concepto que es la convivencia entre diferentes. El Estado laico para mí tiene tres variables básicas. Una es la libertad de creer o no creer, la libertad religiosa, de los que creen y de los que no creen. La segunda característica de un Estado laico es que garantiza la equidad entre diferentes actores. Es decir, no debe el Estado laico inclinarse por una religión, por mayoritaria que sea, sino tiene que proteger las minorías, las minorías creyentes y también las minorías no creyentes. Y por último, el Estado laico tiene una característica fundamental, que es, en el caso mexicano, para nosotros es muy claro y nos ha funcionado, la estricta separación entre lo político y lo religioso. El Estado no debe prometerse en la vida interna de las iglesias, pero también las iglesias no deben entrar en el espacio público. Así es que el Estado laico es una forma de convivencia social que fortalece la democracia en los países modernos. Y antes de seguir mirando el fenómeno del Estado laico en Colombia, ¿cuándo empezamos a hablar de que Colombia es un Estado laico y cuáles son las características de esa laicidad en Colombia? Bueno, el Estado laico en Colombia se caracteriza con la Constitución de 1991. Nosotros, digamos que por definición, con la Constitución del 91 se reconoce que hay libertad religiosa, algo de lo que señalaba Bernardo también, una búsqueda por o un reconocimiento por darle equidad a las diversas religiones y creos que están en el país, pero culturalmente, o sea, creo que muchos de los elementos que Bernardo enuncian no necesariamente se reflejan en nuestra herencia cultural, es decir, normativamente con la Constitución del 91 nosotros hablamos de que hay un Estado laico después de una herencia cultural muy importante que se construyó desde el siglo XIX con una gran injerencia de la religión católica y de la Iglesia católica, es decir, la religión católica como un factor cultural para nosotros los colombianos e identitario, pero también como una institución religiosa cercana al partido conservador en el siglo XIX y un actor determinante, por ejemplo, en la época de la violencia. Entonces, eso hace que, aunque constitucionalmente en el 91 nosotros decimos de Estado laico, a veces vemos todavía discusiones que llegan a la Corte Constitucional Bernardo acá en Colombia y discutimos todavía si debe haber injerencia por parte del Estado, cuál es la relación entre las iglesias, porque ya no tenemos una iglesia dominante, hay varias iglesias y también muchos aspectos propios de nuestro vivir, de nuestro compartir, de nuestro ser nación, que pasan por la matriz cultural religiosa y que hacen que esos conceptos y ese reconocimiento normativo a veces sea un poco más difuso de ver en la realidad y en la cotidianidad. Entonces, yo creo que las características que me dices es, claro, hay un apoyo normativo que abrió paso para que otras iglesias también tuvieran un reconocimiento como actores sociales y políticos en la vida pública, ante la opinión pública. También hay una serie de, que eso es interesante Bernardo, no sé en el caso de México, nosotros ahora tenemos una política pública desde el 2018 que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, con una oficina en el Ministerio del Interior que busca llevar a la realidad, por ejemplo, la equidad entre las iglesias de lo que habla Bernardo, en el caso de toda América Latina, pero todavía hay que dan resquicios de esa herencia cultural que hace para los colombianos, a veces difícil, llevar a la práctica total el Estado laico. Pues sí, una de las características Bernardo de México es la clara separación entre Estado y religión, esa separación de Estado y religión. La de Colombia fue hasta 1991, es decir, tenemos una separación absolutamente reciente y creo que estamos apenas aprendiendo a ser un Estado laico, todavía encontramos oficinas con imágenes religiosas dentro de la oficina, todavía no se encomienda el presidente, la vicepresidenta a alguna figura religiosa. En México, ¿cómo ha sido ese tránsito en la relación con Estado-religión? Bueno, déjame decirte que es muy parecido la historia de México a la de Colombia sobre la herencia cultural. La Iglesia formó parte del poder social, político y económico hasta el siglo XIX. A partir del ascenso de los liberales, se da algo que en América Latina no es muy común, se dan tres guerras entre los sectores conservadores procatólicos y los liberales. Estamos en 1856, lo que se llama la Guerra de Reforma. El presidente México, Juárez, hace decretos de expropiación de cuantiosas fortunas y cuantiosas terrenos y bienes amortizados a la Iglesia y la Iglesia reacciona con una rebelión y una guerra cruenta que dura varios años y que tiene una prolongación con lo que se llama la invasión francesa. El Partido Conservador se alía a sectores de la monarquía europea e invaden México y ganan los liberales y la Iglesia, los conservadores como actores perdedores pasan a jugar un papel subordinado. Hay un castigo económico, hay un castigo político. Hay un nuevo levantamiento, ya será en el siglo XX, la famosa Guerra Cristera, en donde la Iglesia y lo católico vuelven a adquirir fuerza. Recordemos, México es un pueblo profundamente religioso. La Iglesia tiene un peso cultural muy fuerte. Se recompone la Iglesia a principios del siglo XX y vuelve en la famosa Guerra Cristera, ya no frente a los liberales, sino frente a una nueva revolución, los revolucionarios nacionalistas en México. En el 1926-1929 vuelve a perder y como castigo hay una actitud muy anticlerical por parte de los políticos que ganaron esta nueva batalla. De tal manera que en México, por ejemplo, hasta hace muy poco, los sacerdotes no podían votar. Es más, ahora sí pueden votar, pero no pueden ocupar cargos públicos, no pueden tener medios de comunicación. A la Iglesia le es, digamos, formalmente penada el intervenir en política pública. De tal manera que sí, tenemos características distintas, pero que ahora se ha ido moderando, ha ido cambiando esta actitud anticlerical por parte del Estado mexicano. Bien, una pregunta corta ya para poder irnos a una pausa. ¿Es lo mismo Estado laico que un Estado ateo? ¿O hay una diferencia entre Estado laico y Estado ateo? O no sé si de pronto, Bernardo, quisiera ayudarnos a avanzar en esa confusión que a veces se genera cuando empecemos a hablar ahora de la política en un Estado laico. Pues el Estado laico es el reconocimiento de la coexistencia pacífica entre religión e iglesia. Es decir, es el llamado a que el Estado no entre a regular los asuntos de las iglesias, de las diversas iglesias, y el llamado a las iglesias a no hacer injerencia en los asuntos del Estado. Entonces, no es lo mismo, honestamente no conozco la referencia a un Estado ateo, pero pensaría que un Estado ateo ni siquiera reconocería el derecho de las iglesias a autogobernarse. Exactamente. ¿Bernardo? Yo puedo decirte que el Estado ateo, podríamos clasificarlo con los Estados socialistas, en la época de la URSS, en la época del bloque soviético. Eran Estados antirreligiosos, ateos, y reprimían de manera muy fuerte. Hay también, en su contraparte, Estados confesionales, que deciden que una religión, en el Islam es muy claro, es la única y las demás son desechadas. Hay Estados multirreligiosos que apoyan incluso diferentes religiones, pero las minorías quedan fuera. Y hay Estados, como lo ha señalado muy bien Viviana, Estados laicos, en el cual son neutros, no se comprometen, pero son facilitadores de una convivencia pacífica. De tal manera que cuando se habla de Estado laico, estamos hablando de un régimen de libertades, de un régimen de equidades y sobre todo de un régimen donde el Estado protege al conjunto de las creencias y las iglesias. Pues nos vamos a una pausa. Ya sabemos, tenemos Estados laicos, tenemos Estados ateos, Estados confesionales y o teocráticos. Así que sobre eso, puesto sobre la mesa, vamos a empezar a hablar de religión y política después de esta pausa. Hashtag religión y política. Como todas las semanas, les preguntamos a quienes nos siguen en las redes sobre el tema de hoy. La pregunta para esta semana fue, ¿deben tenerse en cuenta las posturas religiosas de las mayorías de un país para el diseño de las políticas públicas? Esta misma pregunta, podemos ver los resultados de las personas que nos contestaron en redes sociales. Y se la voy a transmitir a Bernardo. Bernardo, ¿deben tenerse en cuenta las mayorías religiosas de un país para la definición de políticas públicas? Desde luego, creo que toda política pública tiene que tomar en cuenta el sustrato cultural, el interés que tiene la población. Lo que no puede hacer un Estado laico es imponer la convicción de un sector de la sociedad sobre el conjunto de los radamajes de la vida social. Y ahí, sobre todo, tiene que tomar en cuenta no solamente las mayorías religiosas, sino también las minorías religiosas. El Estado tiene la obligación también de salvaguardar las minorías religiosas culturales, de los que creen y de los que no creen. Aquí el problema es que muchas veces las iglesias mayoritarias o otras no mayoritarias utilizan al Estado y utilizan las políticas públicas para imponer sus convicciones al conjunto de la sociedad. Temas como aborto, temas como mujer, temas como homosexualidad pasan por el ámbito de la agenda pública y ahí es donde se producen grandes tensiones. Y una de las grandes opciones que debe tener un Estado laico es el de salvaguardar o equilibrar las mayorías, pero sobre todo salvaguardando también los intereses y las sensibilidades de las minorías. Porque estamos en sociedades plurales, estamos en sociedades donde se tiene que respetar la diferencia. No podemos ser dictadores en nombre de la mayoría. Y Ana, la misma pregunta, ¿se deben tener en cuenta las mayorías religiosas o quienes tengan mayor representación o peso religioso en un país para la definición de las políticas públicas? Pues yo me voy a permitir pensar y reflexionar como en voz alta. Es decir, concuerdo con Bernardo en el hecho de que ahora nos planteamos como una sociedad plural, pero me pregunto si antes de que habláramos de que éramos una sociedad plural y sobre todo más importante nos reconociéramos como una sociedad plural, esas posturas religiosas no las tenían en cuenta los congresistas para probar leyes. Lo que pasa es que pienso que en este siglo XXI ha habido tal posicionamiento, por ejemplo, en América Latina, de los sectores evangélicos y de su aparición en política, que surge esta tensión sobre el hecho de si, por ejemplo, el cristianismo y las posturas cristianas tienen alguna injerencia en la política pública. Pero yo pienso en el individuo, en un individuo en su formación y en sus principios. ¿Hasta qué punto sus principios están marcados por una doctrina religiosa? No necesariamente porque sea una persona creyente, sino en sus procesos de socialización, si su mamá lo educó así, si en el colegio ciertas cosas o ciertos valores fueron inculcados. Entonces, a veces me cuesta un poco pensar que ese sentir y esa socialización y esa herencia cultural que tenemos cristiana no emerge en el interior de cada una de las personas. O sea, lo que sí veo es que en este momento, en que nos vemos como una sociedad plural, en donde vemos que cada día hay más opciones, en que nos damos cuenta de que podemos pensar diferente, de que está bien pensar diferente, de que está bien disentir, entonces aparece como la voz de la conciencia de, y lo que creo, esas cosas religiosas en las que me educaron tienen presencia ahí. Entonces, a veces creo que es difícil porque uno cuando, para temas religiosos, como lo señala Bernardo, como el aborto, evidentemente ahí uno espera que una persona que se dice creyente esté como acompañada por sus creencias, pero si un congresista está aprobando el plan de desarrollo, puede que perseguir la equidad, una redistribución más acomodada para todos, tenga detrás de ello algunos principios que le inculcaron en sus procesos de socialización. Entonces, para mí es un poco difícil ser tan tajante en torno, porque sí considero que estamos en una sociedad pluralista, pero creo que todos como individuos en este momento también nos estamos cuestionando para poner el tema de las creencias religiosas en donde cada uno, en su albitrio, considere, debe ocupar ese espacio. Pues Viviana pone, Bernardo, un tema muy interesante sobre la mesa. En 1991, con la constitución de 1971, en Colombia había 70 constituyentes. De esos 70 constituyentes, además una constitución muy liberal, con una gran carta de derechos de la que nos enorgullecemos los colombianos. Habían solamente cuatro mujeres, pero llegaron por primera vez dos evangélicos. Y parte de la llegada de los evangélicos, ya que estás poniendo el tema sobre la mesa, fue lo que empujó a que Colombia modificara la constitución, ya no estuviera referido a una identidad religiosa, sino a que se avanzara hacia un Estado laico. ¿Crees Bernardo que hoy es posible prescindir del factor religioso o confesional en el análisis político electoral de América Latina? ¿O es un factor que se tiene que tener en cuenta, además por la presencia ya de movimientos evangélicos con bastante fuerza electoral, o presencia electoral por lo menos? No, totalmente de acuerdo con ese nuevo factor. Me gustaría tomar un poquito lo que señaló Viviana, que me parece muy interesante, y es pensar que la laicidad del Estado debe ser concebida principalmente como un régimen de convivencia entre diferentes. No solamente es el tema que está en juego de la pluralidad, sino la diversidad que existe en las sociedades y que cada vez es más patente. Y que no solamente está cada vez más patente, sino siempre ha estado. Culturas prehispánicas, expresiones chamanistas, en fin, Colombia es un país extraordinariamente rico en culturas. El Estado laico tiene que tener la obligación de reconocer toda esa diversidad y llevarla al plano de la agenda pública también, porque también tienen derechos. Un chamán tiene derechos, ¿cómo lo puede tener un sacerdote? Bueno, lo que quiero señalar es que para entrar al tema del ascenso de los pentecostales, sobre todo los evangélicos pentecostales en la escena pública América Latina, lo que tenemos que ver es, primero, la debacle de la Iglesia Católica en el contexto. Es un fenómeno que tiene dos caras, es una moneda con dos caras. Es decir, primero, el debate sobre la caída, por ejemplo, en Chile, el 50% en menos de 15 años. Brasil, 60%, menos de 60% en tan solamente 20 años. Centroamérica está en menos del 50%, como Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala. Es decir, hay una debacle que se explica por la crisis de pederastia, los escándalos financieros, la lucha de poder en la protocupia, la ausencia de un proyecto pastoral, continental o nacional, distancia que tiene frente a las nuevas diversidades como las mujeres, los homosexuales, etc. Y todo eso ha amalgamado, sobre todo, a un alejamiento del sector popular, donde los grupos evangélicos han tenido una propuesta muy fuerte, muy convincente, que es el torno a lo que seguramente Viviana maneja muy bien, que es la teología de la protocupia. No solamente la salvación del alma, sino también en la sanación del estilo de vida. Y eso es lo que ha tenido, sobre todo, los sectores pobres, excluidos. Estas iglesias se han convertido en un espacio de agregación, que el Estado, los partidos, las élites, no se los han podido dar. Y ahora estamos viviendo estos nuevos jaloneos en la vida política del continente. Sí, me permite, Viviana, y de pronto, siguiendo esta misma conversación, ¿cómo ha sido la presencia de los evangélicos en Colombia, de los pentecostales, de manera particular en el ejercicio de la política? ¿Qué espacios de la política además están copando? Pues yo creo que hay que hablar de la política como dos grandes espacios, la política electoral y la política no electoral. Acá en Colombia, Bernardo, nosotros tenemos, o sea, como que usamos, la categoría de evangélicos para ubicar el protestantismo histórico, el pentecostalismo, el neopentecostalismo y los que llamamos los evangelicales. En Colombia, los pentecostales y los neopentecostales han hecho su participación y su aparición desde la Constitución, desde las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente en una búsqueda por tener representación para luchar por la libertad y la igualdad religiosa y eso permitió un tránsito a conformar dos partidos políticos que después hicieron presencia en el legislativo desde el primer periodo como de esos años, de ese cuatrenio legislativo del 91 al 94. Y los, digamos que el protestantismo histórico, que ahí están los luteranos, los bautistas, los presbiterianos, han participado en política acá en Colombia, Bernardo, a través del trabajo por la paz y la construcción por la paz. Y a veces creo que ese es un tema que aparece desapercibido porque concebimos la participación en política o el desempeño de la participación solo en la esfera electoral. Entonces creo que hay dos sectores diferentes, el protestantismo histórico siempre trabajando en la región, en lo rural, en la construcción de paz, que estuvo, digamos, en el caso de Colombia muy casado con el tema de los acuerdos de paz, del voto por el sí en el plebiscito y el pentecostalismo y el neopentecostalismo que ha hecho presencia a través de partidos políticos en estas dos primeras décadas, esos son los espacios en los que vemos y últimamente hacen parte de la coalición de gobierno con el gobierno de Duque, tanto el partido Mira como Colombia Justa Libres hacen parte de la coalición Bernardo de gobierno y también tienen algunos puestos en ministerios o en entidades públicas ya gracias al reconocimiento y también a las coaliciones y negociaciones políticas. Yo quisiera también retomar algo que, si me permiten, Bernardo señalaba y yo creo que el factor religioso no debió haber desaparecido nunca del análisis político y social en América Latina. Creo que esas teorías de la secularización llevaron a que la academia desechara la religión porque se supone que la religión entró a ser parte de la esfera privada, pero, por ejemplo, un hecho internacional como la caída de las torres en Estados Unidos fue evidente de la importancia de la religión. Bueno, entonces empezaron a haber todos unos debates en la academia volvió la religión, la religión nunca se ha ido porque la religión todavía en América Latina es un factor cultural identitario muy importante. Bernardo nos hablaba de los porcentajes de pertenencia religiosa, pero me distancio un poco, evidentemente creo que ha habido una disminución del catolicismo pero en favor de las otras corrientes que hacen parte del cristianismo. Entonces, si uno suma el cristianismo, el cristianismo sigue siendo la gran religión en América Latina. Si uno pregunta o mira las encuestas de opinión sobre qué tan importante es la religión para los latinoamericanos, sigue siendo muy importante. Sí, tal vez se cambiaron de iglesia, de culto, de tendencia, de corriente, pero el cristianismo sigue imponiéndose. Creo que es interesante en esos datos que hagas, Bernardo, también señalar que sí, en América Latina, así como en el mundo, viene un crecimiento importante de aquellos que dicen que creen sin pertenecer. Es decir, que no pertenecen a una iglesia, pero saben que hay un Dios y toman algunas como prácticas que se encuentran en la sociedad para adaptarse, que es diferente a los ateos o a los agnósticos, y ese sí es un fenómeno importante en crecimiento. Y finalmente, quisiera también señalar, con base en lo que Bernardo señalaba, y es que yo creo que actualmente lo que estamos viviendo en América Latina tiene que ver con la movilización social-religiosa. Y yo creo que tiene que ver, sociológicamente hablando, con un fenómeno más de cambios profundos que se están dando en nuestra sociedad, en donde el factor religioso vuelve a ser importante, que manifiestan una polarización, y que para mí en América Latina ha sido evidente entre esos choques y tensiones que hay entre la comunidad LGTB y ahora el feminismo versus el conservadurismo cristiano en América Latina. Ahí, Viviana, y paso a Bernardo, porque yo creo que ya nos quedan muchos elementos sobre la mesa, y vamos a ver, Bernardo, te invito a empezar a recoger elementos, porque, digamos, cosas súper interesantes que nos está diciendo Viviana, bueno, aquí indiscutiblemente lo señalabas, hay una crisis de la Iglesia Católica, una crisis muy fuerte, una falta de diálogo además con los sectores menos favorecidos. Entran ahí precisamente las iglesias evangélicas, y hoy vemos que los grandes escenarios además de participación de diálogos ciudadanos se están dando en esos espacios donde se pierden. Pero no solamente los pierde la Iglesia Católica, los pierde también la Iglesia. Es decir, casi que pasamos, lo pierde la izquierda. Esos escenarios también de mayor participación de la izquierda, que eran los sectores más populares, pasan también a ser entendidos o involucrados por la religión. Y nos empezamos a encontrar Jimmy Morales, 2016, y empezamos a ver que se inclina la balanza. Guatemala, fuerza política evangélica, plebiscito por la tasa en Colombia, 2016, una agenda que por primera vez se evidencia a través de lo que se denominó en ese momento la política de género, la ideología de género. La primera vuelta presidencial en Costa Rica, Fabricio Alvarado con un discurso religioso, moral, sorprende, gana las elecciones además Costa Rica. Bolsonaro, 2018, que creo que ya es donde pone de presente que hay una fuerza, hay más semejante país, es decir, el monstruo de América Latina. AMLO en México con una clara alianza política con el Partido Encuentro Social y en Colombia presencia en el Congreso de la República un partido político, Mira, y llega otro partido político también a adquirir personería jurídica, Colombia Justa y Libres, los dos de base religiosa. ¿Cómo podría, si ves esto, Bernardo, el impacto que tiene en este momento la religión en el ejercicio y la representación de la política de las agendas públicas? ¿En qué escenario está caminando ahora? Yo diferenciaría dos elementos de lo que planteas. No es necesariamente el discurso religioso per se o la adhesión religiosa la que representa como la clave del éxito de estos nuevos movimientos que, además, la mayor parte de ellos son profundamente conservadores en el continente. Yo diría que se beneficia de la crisis de la clase política que existe en el continente. Hay una especie de vaciamiento, no solamente del discurso, sino de la práctica de la clase política, sobre todo porque esta está vinculada a fenómenos de alta corrupción, a fenómenos de no renovación y a fenómenos en los cuales no han dado los resultados que habían prometido. Entonces, el discurso de muchos de estos grupos religiosos pente y neopentecostales más vinculados a la política es una sanación, se presentan como una alternativa moral. Los diferentes discursos políticos están muy cargados, incluso el propio López Obrador, Bolsonaro, etcétera, e incluso me iría a Biden también, el actual presidente norteamericano, de usar lo religioso como una especie de expectativa o de limpieza moral. Si los movimientos religiosos, evangélicos, neo y pentecostales plantean con claridad el término de la sanación del alma, lo trasladan al ámbito político de una sanación social. Y entonces, eso me parece también muy importante. Y el otro elemento, lo digo muy rápido por la cuestión del tiempo, es que la clave del crecimiento ha sido fundamentalmente la disciplina electoral que tienen estas iglesias sobre sus feligresías. Es decir, hay una... Llamamos en México un voto corporativo. Hay una autoridad de los pastores para poder, digamos, en cierto sentido, orientar el voto. Que en procesos electorales muy cerrados son oro puro. Y eso les permiten, les ha permitido negociar bancadas evangélicas, posiciones en las elecciones en diferentes países con bastante éxito. Es decir, estamos entonces ante un fenómeno de cómo estos espacios, iglesias de agregación social, popular, tienen una fuerza y una repercusión en el voto en diferentes lugares del continente. Quisiera ir con Viviana a dos temas. Ojalá alcancemos antes de la siguiente pausa lo que estaba precisamente planteando Bernardo sobre la crisis de los partidos, la crisis de las ideologías. ¿Crees que sí está relacionado con el fortalecimiento de opciones religiosas como opciones políticas? Bueno, yo creo que la crisis de representación que hemos venido experimentando digamos que a lo largo del siglo XXI puede haber sido una ventana de oportunidad para los movimientos religiosos, pero esa ventana de oportunidad ha venido también de la mano con cambios normativos como en el caso de Colombia la constitución del 91. Es decir, si la constitución del 91 no establece unos requisitos más bajos para crear partidos políticos, tal vez las minorías, no solamente las religiosas, sino todas las minorías nunca hubieran tenido espacio en Colombia fuera del Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces creo que la respuesta a la crisis abrió una ventana de oportunidad para que diferentes grupos minoritarios que no sentían necesariamente representados sus intereses a través de los canales tradicionales lo hicieran, pero yo creo y digamos que esa es la reflexión de esta última década, yo creo que hay una tensión más profunda y la tensión tiene que ver justamente con esa polarización que hay frente a lo que podríamos decir una visión conservadurista versus una visión progresista que se vivió en las elecciones en Estados Unidos, que se vivió en todos los ejemplos que tú pusiste en América Latina en estos cinco años, que se vive con los debates de la democracia y liberar en Europa actualmente, entonces yo creo que es que la sociedad como un todo en este momento tiene un momento de tensión, de encuentro entre un modelo progresista y un modelo conservadurista en donde aparecen como actores políticos importantes los actores religiosos con una posición porque lo que por ejemplo acá los debates frente al feminismo han tenido el conservadurismo religioso es una forma de, como veo yo la sociedad, de un proyecto de sociedad y justamente ese es el problema porque eso ha generado tanta polarización que también hay como tensiones en Tere somos diversos nos reconocemos diversos pero cada uno tenemos unas limitaciones en dialogar y reconocer al otro que todavía debemos solucionar y eso se ve en el terreno político con toda la visibilización que está pasando en términos electorales donde aparecen nuevas apuestas que de pronto discursivamente son utilizadas pero yo lo que creo que hay ahí detrás también es la defensa de una visión social de una sociedad que puede que esté en crisis pero que justamente estamos tratando de descubrir y avanzar hacia donde vamos bueno con esto nos vamos a una pausa y volvemos con las agendas cuáles son las agendas que entran en debate y todas esas agendas que entran entre el pensamiento liberal la forma como lo recogen las miradas religiosas el pensamiento conservador y aquí tenemos entonces también las nuevas ciudadanías ya volvemos con dilemas numeral religión y política ya los espero bienvenidos nuevamente a dilemas hoy estamos hablando de religión y política precisamente hoy jueves santo y ya en la recta final de este programa vamos a hablar de las agendas agendas de religión y política y lo que quiero poner sobre la mesa Bernardo es si los discursos políticos de hoy de los candidatos de los partidos están evitando poner temas que son polémicos temas como el aborto eutanasia matrimonio igualitario para tratar de acercar a estos sectores que tienen una aproximación religiosa a la política qué opinas sobre eso mira yo lo que creo es que estamos asistiendo ahora a un proceso en donde muchos de estos grupos evangélicos están adquiriendo peso fuerza en en las agendas y en sobre todo en las políticas públicas en casi todo el continente la mayor parte de estos movimientos en américa latina tienen un carácter conservador y lo que veo es frente a la crisis de los partidos políticos tradicionales lo que veo son alianzas que pueden ser muy complejas en en el continente alianzas conservadoras en donde precisamente se dé lo opuesto a lo que tú planteabas como como hipótesis inicial es decir que se politice temas como el aborto que se politice en temas como la familia que se politice en temas como los matrimonios igualitarios o matrimonios entre personas del mismo sexo como banderas y como estandartes incluso electorales entonces creo que el tema que señalaba muy bien vivían como ideología de género las críticas a lo que es el enfoque de género se van a ir convirtiendo en agendas de disputa político electoral y entonces en algunos países como Chile que tiene una sociedad civil muy poderosa digamos ahí hay una ahí hay podríamos decir hay una fuerza por parte de la propia sociedad civil pero en los países donde no hay estos tejidos sociales fuertes el problema es que se pueden imponer agendas en el continente de carácter muy conservador bueno yo considero que eso ya está en la agenda pública y un ejemplo de eso en el caso de Colombia es justamente la aparición del partido Colombia Justa Libres es decir esa politización digamos en mi tesis doctoral yo señalo que ha habido una politización de las demandas religiosas y ese es un factor que explica la emergencia y la viabilidad de partidos evangélicos entonces yo creo que eso ya está sobre la mesa pero creo que los políticos tradicionales es decir los políticos de los partidos ya establecidos tal vez intentarán no hacer uso de ese discurso para no perder votos pero precisamente por las tensiones o las traiciones en el caso de Colombia que vivieron los movimientos religiosos pues decidieron hacer su propio partido político y presentar sus preferencias políticas ellos mismos vamos a ver si de cara a este año electoral que estamos viviendo con ellos es suficiente si a la hora de hacer coaliciones cuál es la naturaleza de las coaliciones qué asuntos están ahí pero es claro por ejemplo que él mira en otros momentos de la historia reciente justo para elecciones negoció el respeto por la libertad religiosa para hacer coaliciones con otros partidos entonces yo creo que eso ya está sobre la mesa ahora la otra cara de la moneda es la sociedad y yo creo que esos temas como el del aborto que ha estado sonando acá en Colombia por ejemplo en el último año Bernardo traerá movilización social no movilización social por parte del feminismo pero también movilización social por parte de los movimientos religiosos entonces eso hará que el tema esté sobre la mesa así debullan los políticos de partidos ya establecidos pues este va a ser indiscutiblemente un tema que va a estar sobre la mesa estamos en año electoral y en año electoral empiezan todas las organizaciones políticas a definir las agendas a definir además los aliados cómo son los aliados y yo creo que ya para ir cerrando solo por mera curiosidad como dirían los mexicanos cómo llega AMLO a una alianza con un partido de origen religioso cuando la percepción creo que además en toda América Latina es una fuerte política o postura ideológica de izquierda no indudablemente que sorprendió mucho que una postura de izquierda se aliara con un partido muy conservador y que reivindicaba una agenda incluso opuesta y ahí es una de las grandes defectos que tiene la clase política tradicional de un pragmatismo es decir con tal de ganar no importa cómo no importa con qué y no importa cuándo cuánto hagan alianzas alianzas extrañas como la que se dio con el con el partido con este partido evangélico que felizmente no alcanzó el porcentaje requerido para ser reconocido como un partido establecido aunque paradójicamente tuvo más diputados por el tipo de alianza y coaliciones electorales que muchos partidos que sí mantuvieron el registro yo creo que ahí el tema de López Obrador marca mucho lo que pasa en América Latina y lo que pasa en América Latina es un pragmatismo en el que la política tradicional tiene como horizonte el próximo proceso electoral y los proyectos históricos en los proyectos de país quedan subordinados a la contienda y al ganar no importa cómo entonces ahí sí creo que es importante de ahí que yo cerraría esta intervención diciendo que hay que regresar a la laicidad del Estado el Estado tiene el Estado laico la obligación de mantener estas diversidades frescas estas diversidades a flor de piel en la agenda pública ni los mayoritarios aplasten posturas o posturas conservadoras minoritarias quieran imponerse sobre el conjunto de la sociedad entonces creo que aquí es hay una gran responsabilidad de la sociedad civil de los ciudadanos de hacer que el Estado laico se respete Bernardo muchísimas gracias para despedirme de ti un libro una película una canción que nos recomiendas para hacer masa crítica sobre religión y política y seguir en el debate yo acabo de sacar un libro que se llama AMLO presidente Andrés Manuel López Obrador y la religión el Estado laico bajo amenaza justamente por ese pragmatismo que hablaba y para ver pues yo los invitaría a ver mi programa por YouTube se llama Sacro y Profano que no es un programa religioso es un programa sobre el impacto que tiene la religión en la vida cultural en la vida política y en la vida social de México y de muchas partes en América Latina pues invitadísima a ver Sacro y Profano los invitamos también a que nos acompañen a ver Sacro y Profano a ver vamos a descubrir diferentes voces de América Latina Viviana bueno yo también voy a recomendar pero mi tesis doctoral que se llama Evangélicos y Política Origen y Viabilidad de los Partidos Evangélicos en Colombia y pues ahí yo presento la explicación desde mi investigación de por qué surgieron tantas siete partidos evangélicos en Colombia desde la Constitución del 91 pues entonces lo vamos a encontrar en las redes sociales vamos a poner el link nos va a dar el link donde pueden bajar la tesis nos va a dar Bernardo también el link de donde podemos encontrar el libro también de uno de los programas de sacro y profano y yo creo que nos quedamos sabiendo que si importa con quién se hacen alianzas si importan las agendas si importa de qué organizaciones políticas y de qué candidatos estamos hablando esperamos que la próxima semana hablemos sobre democracia local y los espacios ciudadanos de participación y por ello los dejo con el siguiente dilema funciona la participación ciudadana en escenarios de virtualidad terminemos de pasar este jueves santo este viernes santo y fin de semana en casa viene pico de pandemia quedémonos en casa cuidemos a los nuestros a los que se van vacunando estar muy atentos porque no pueden todavía salir a la calle y tener una vida normal así que cuidémonos este fin de semana de semana santa feliz regreso a sus hogares esto es dilemas muchísimas gracias gracias y y Gracias por ver el video.